¿Qué tal? Soy Miguel Melgarejo, emprendedor, activista y empresario y hoy quiero compartir contigo un mensaje el cual considero relevante y muy importante para ti. Sé que como líder de proyecto a veces llevas una pauta, marcas o simplemente un proceso, un seguimiento de un plan para alcanzar un objetivo. Para ti el emprender a lo mejor es distinto, es diferente a lo que haces. El emprender debe de ser un cambio de mentalidad, debes de buscar la mejora continua, debes de conseguir que tus proyectos salgan del molde, arriesgarte a buscar lo que para otros es imposible, impensable y simplemente no forma parte de su plan. El emprender se puede hacer no solamente creando una empresa. Caray, tenemos ese paradigma que el emprender es emprender una empresa y no. Tú como líder de proyecto puedes emprender aún así planeando, aún así trabajando para alguien más, puedes emprender. Puedes emprender, ¿por qué? Porque el emprender no es crear algo, incluso es mejorar lo que ya existe, es cambiar la mentalidad de los que trabajan contigo buscando sin duda alguna y de una manera fundamental buscando el beneficio de todos ellos. Eso es emprender, romper las reglas, romper los paradigmas y buscar por sobre todo el bien común y que el objetivo no sólo sea el que te planteas como líder de proyecto, sino sea tu equipo, sea tu gente, sea el beneficio de ellos, el crecimiento de ellos, para que todo eso se vea reflejado en tu proyecto, en tu objetivo final. Si bien es cierto, hemos sido educados para seguir reglas y no romperlas, el emprendedor se adelanta a ese tiempo y se cuestiona el por qué no y busca, sí, romperlas pero con propuestas, romperlas pero con una actitud proactiva, expectante, expectante, positiva, una actitud que solamente los emprendedores conocen y además de todo se alimenta del riesgo, se alimenta de la adversidad, la conoce, la planea incluso. Ustedes como líderes de proyectos van a planear mitigar los riesgos, pero sin duda alguna debes de entender y debes de conocer y debes de asimilar a ese riesgo como tu mejor aliado, como ese maestro que te va a enseñar más que tu éxito, que tu objetivo, ese riesgo que va a alimentar tu sueño para que sin importar qué suceda, tú no te desenfoques de ese objetivo, el plan puede fallar, eso entiéndelo, puede fallar porque somos humanos pero el objetivo nunca lo cambies, que insisto, que tu objetivo sea tu equipo, la gente, los que te construyen y te edifican, te fortalecen y por ellos tú como líder alcanzas el objetivo final. Es ahí donde quiero hacer énfasis para que a partir de ahora tengas una mentalidad distinta, tengas una actitud, tengas una visión de líder, el líder que se preocupa por su gente y que entrega resultados, pero por encima de los resultados está tu equipo y el emprender conlleva eso, el emprender socialmente es saber que tienes la obligación moral de servir a la sociedad, de servir a tu cliente, de servir a tu equipo incluso y es ahí donde tú como líder de proyecto podrás, y estoy seguro que lo lograrás, emprender, emprender incluso con un liderazgo con sentido humano. Un elemento fundamental es la perseverancia, el no desenfocarte de tu objetivo final, el saber que el trabajo se construye con una piedra diaria, un tabique, pegando un tabique diario, sabiendo y viendo que ya hay una pared en el futuro construida, pero que cada día tendrás que pegar un tabique, un esfuerzo tendrás que hacer, un sacrificio tendrás que realizar, incluso un problema tendrás que resolver para que esa pared, esa gran catedral quede terminada el día de mañana, pero para ello tienes que pegar un tabique al día, un escalón tienes que subir al día, esa es la perseverancia del líder de proyecto, del emprendedor o del líder de proyecto con una actitud emprendedora y con un liderazgo con sentido humano, cuando entiendes que todo lleva un tiempo y ustedes lo saben, todo lleva un proceso y que ese proceso se construye de pequeños y muy significantes esfuerzos o acciones, es ahí donde el culmen, el fin sabrá mejor, será satisfactorio para ti, para tu equipo y tú te habrás dado cuenta que has hecho un excelente trabajo, cuando les dices a todos, lo hemos logrado, es todo por mi mensaje, espero sea de tu utilidad y lo puedas implementar, así como yo estoy tratando, estoy esforzándome por hacerlo vívido todos los días, es todo, que tengas un excelente proyecto, un excelente resultado y sobre todo que te puedas dar a tu gente, que es lo más importante. ¡Gracias!